Ven a bailar Ven mi guajira, ven a bailar Ven mi guajira, ven a gozar Eres todo en mi vida, guajirito Yo te quiero y te adoro con el alma No me dejes mi tesoro Ven mi guajira, ven a bailar Ven mi guajira, ven a gozar Ven prontito a mi boío Que yo te quiero cantar Ven mi guajira, ven a bailar Ven mi guajira, ven a gozar Desde México querido Yo te canto esta guajira Y por siempre no me olvides Cubanito de mi vida Ven mi guajira, ven a bailar Ay, pero ven a bailar Ven a bailar, guajirito Ven mi guajira, ven a bailar En la llatura habanera Guajira Entre madrugas y cuines Guajira Como lindos tomequines Guajira Canto a las puertas baleras Guajira Ven mi guajira, ven a bailar Ven mi guajira, ven a bailar Ven mi guajira, ven a bailar Ven y ven y ven y ven, ven a bailar Ven y ven y ven, ven a bailar